Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video mas de Clash of Clans Y bueno pues en esta ocasión tengo ya mi reina arquera nivel 9 lista para subir al nivel 10 La mejora me cuesta 32 mil delixir oscuro, 32 mil 300 También ya realice mi ultimo ataque en Liga de Clanes porque bueno ya nada mas queda pues hoy es el ultimo dia de guerra Prácticamente 21 horas nos queda prácticamente el ultimo dia de guerra y pues bueno Como es asi pues ya tengo realizado mis ataques Prácticamente hice 3 ataques, no mentira 3 ataques Cada ataque lo hice con 3 estrellas si no me acuerdo O creo que un ataque me faltó una estrella, no me acuerdo bien Pero creo que de todas, de todos los ataques si los realice con al menos 3 estrellas Yo me acuerdo que nada mas uno me fallo Pero bueno Ya prácticamente nos quedan nada mas 23, no 22 horas Porque son 21 horas y 57 minutos pero pues prácticamente son 22 horas Las que quedan de el ultimo combate de guerras de alianza La verdad es que estuvo bastante bien Los planes que llevan ahí el segundo y tercer puesto pues También nos dieron un poquito de batalla, no nos dieron mucha batalla pero pues Pero pues si no, si hubo batalla Bien estoy en el puesto número 3 Sabía que me había faltado en un ataque una estrella Y total de daño hice 553 puntos o por ciento de daño prácticamente A ver, a ver, a ver En donde se nota lo que quiero enseñarles Ah, aquí Estamos en bronce 2 Prácticamente en puesto 1 nos van a dar 42 No mentira 46 medallas de guerra Si son medallas o monedas de guerra Nos van a dar 46 Y prácticamente nos van a dar un bonus o algo así Yo me acuerdo que te dan un bonus En la guerra anterior O en liga de clanes anterior Nos dieron un bonus de la misma cantidad de nuestras recompensas Entonces prácticamente serían como unos Unas 92 monedas de guerra Prácticamente es lo que nos darían Pero bueno, vamos a esperar resultados Todavía no canto victoria con esas recompensas Pero bueno Vamos a hacer ataques Vamos a empezar a farmear Vamos allá por ese elixir oscuro Que tanto me está esperando Y bueno, vamos a atacar al número Al número Vamos a atacar a esta aldea Es un TH8 Pero tiene pues casi 2000 de elixir oscuro Entonces no voy a desperdiciar prácticamente ese elixir Estoy aquí para farmear ¿No? Bien Vamos a comenzar Y yo creo que voy a iniciar de este lado Voy a meter ahí a dos pecas Bien Voy a meter un peca más aquí Para que tanquee a los magos Voy a abrir un hueco aquí Para que todos se metan Bueno Para que me de nada más un peca Es el que está haciendo caso Los demás se están desviando del lugar Regresen de pecas Voy a meter al rey bárbaro Antes de que acabe la poción Metemos el hechizo de curación Bien Vale Perfecto Metemos a magos ahí Vamos a destruir estas cositas Con las arqueras Vale Uy, tenemos tropa de clan Castillo de clan, perdón Vio tropa de clan Necesito Necesito que ese mago Ese mago Ese dragón caiga Perfecto Cayó el dragón Era lo que más necesitaba De verdad Hechizo de aceleración Vale Esto va a ser un ¿Cómo se llama? Un pleno ¿Cómo se llama? Esto va a ser un pleno prácticamente Ya todo está abajo No sé si de acá El castillo de clan Porque no creo que sea necesario Ya que bueno La guerra La guerra El combate Ya está prácticamente listo Vamos a Salir rápidamente Vamos a poner A entrenar tropas Porque me acuerdo Que no había entrenado tropas Si, no tenían entrenados Son 192.000 Delixirosa Prácticamente Y bueno También no he enseñado La aldea Nocturna Porque tengo pues A mi constructor aquí Y pues Mientras que tenga El constructor aquí No puedo hacer Mejoras En Ay, en la aldea No las puedo hacer Porque vean Ni siquiera he hecho nada No he mejorado nada Porque pues Mi constructor no lo tengo Ataques Si he hecho De hecho voy a empezar A hacer ataques Hoy Porque en En desafíos Tengo Prácticamente 200 puntos Aquí No más bombas Destruye Noventas bombas Aéreas En enfrentamientos Nos dan 200 puntos De desafío Lo cual son Muchísimos puntos Y necesito Obviamente También necesito El depósito De temporada Ya Porque Vean esto Ya son 15 mil Y 13 mil Que tengo ahí Acumulados Ya no tengo Más espacio Entonces necesito Obviamente Ese Ese depósito De temporada Más grande Porque ya son 22 Ya son 20 mil 20 mil Y 202 mil También obviamente Me interesa muchísimo El 20 por ciento De Investigación 20 por ciento De entrenamiento Y 20 por ciento De construcción Eso me interesa Muchísimo también Y bueno Prácticamente Para La otra semana Porque En 6 días Y 7 horas Salen Los desafíos O los puntos Necesarios Para desbloquear La skin Del centinela Entonces Hay que esperar Prácticamente Para pues Esas recompensas A ver Estoy aquí De este lado Vale No he recogido Las gemas Y me parece Que deben haber Como unas 8 gemas Hay guardadas No las he recogido Y estoy esperando A que esté A tope Y diga Lleno Para ver Cuántas gemas O cómo se ve Visualmente Las gemas Creo que son 16 Pero visualmente Me interesa Ver cómo se ve Vean Prácticamente Ahí están Las gemas O sea Ya hay un montoncito Ahí Me gustaría Que cuando dijera Lleno Ya estuviera Hasta por donde Está La La fogata Esta Estaría súper genial La verdad Me gustaría Mucho En ese aspecto Que se vira De esa forma Y bueno Ya tenemos Ejército Dime que si No En 3 minutos Estará listo Mi ejército Bueno Ya que Espero A que mi ejército Este listo También necesito Investigar Obviamente O mejorar Tropas Aquí Me gustaría Mejorar La curandera Porque me va a ser útil Cuando Practique Un Queen 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 Con la Reina Arquera Entonces Necesito A las Curanderas Mejoradas También me gustaría Mejorar Globos Pero pues Estoy tratando De mejorar Todo al máximo Como vaya Obviamente Podiendo Y bueno 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 Ya que Hay todavía Que esperar Ahí Voy a hacer Un combate Vamos a tratar De al menos Destruir Uno de estos De esas bombas Aéreas Para pues Mejorar O Ir acumulando Puntos Bien Miren esto Miren esto Esta belleza Que está aquí Vale 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 Bien Vamos allá Uy Mi máquina Bélica Cayó Pero creo Que todo Lo más Está entrando Bien No voy A soltar Todas las Tropas Ahorita Por las Bombas Entonces No era Bueno Soltar Todas las Tropas De un Solo Golpe Ya que Las bombas Pues Prácticamente Nos acabarían Todo 42% De daño 45 Y quizás Hagamos Un 50% Y con Dos Estrellas Bueno Las Dos Estrellas Ya no Las veo Tan claras Sinceramente Bueno Bueno No Nada más Una estrella Bien Con 54% De daño Dime Que si No 56 Vale No estuvo Mal Al menos Destruimos Una de Estas Bombas Que necesitábamos Destruir Para que Vayamos Avanzando Aquí en los Puntos Y obviamente Hicimos También Pues Ese desafío De Entrenamientos Ahí está Tenemos nuestro Primer punto Nos hace falta Todavía 20 Estamos muy lejos También se me olvidaba Hacer los desafíos De las Destruidos Altares De las Reinas Alqueras Ni me Crees Victoria Bueno Fue derrota Está bien Está bien Porque no estoy Acumulando Rápidamente Recursos Por aquí Pero creo Que estaría Mucho mejor Que hiciera Todos los Combates Posibles Y destruir Prácticamente Todo Rápidamente Para Pues Mejorar Mi depósito Rápido Los enfrentamientos No cuestan Absolutamente Nada Entonces En ese aspecto Estaría bien Pasar Un buen Rato Aquí Haciendo Enfrentamientos Y destruir Esas 30 Bombas Aéreas Necesito Hacer Ahorita 29 Enfrentamientos Más Es Algo De Tiempo Y bueno Ya que Estamos Por aquí Esperando A que Esto Termine De hecho Ese va A ser El último Combate Y hasta Ahí voy A despedir El video Y bueno Fuera de Cámaras Voy a estar Consiguiendo Todo Este Elixir Oscuro Que necesito Para mejorar Mi reina Arquera Un día Y 16 Horas Para que Esta Este Al nivel 10 Y obviamente Voy a poder Hacer Queen wax Con esta Reina Arquera Voy a Mejorar También A las Curanderas Porque obviamente Hacen falta Con la Con esta Técnica O esta Estrategia Y bueno Aquí hay Muchísimos Recursos Y todos Los recursos Están En los Recolectores Todos 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 Vamos A hacer Un buen Farming Por aquí ¿Dónde Están? Los recolectores Delixir Oscuro Están Aquí Me hace Falta Uno ¿Dónde Está? De hecho Hace Falta Un Recolector Aquí está Aquí está No lo Veía Bueno Vamos A Meter A Dale Necesito que Entren Dos Yo Metiendo Prácticamente Absolutamente Todo Para Que Me Lleve Toda Esa Cantidad De Recursos Que Están Aquí Bien 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 En No Necesitan Los Demás Recolectores Delixir Están Hasta Acá Este Está Llenísimo Y No Había Dado Cuenta Pero Bueno Vamos A tratar De Hacer Lo Mejor Posible Por Llevarnos Todo Ese Elixir Oscuro Bueno El elixir Oscuro Ya Nos Lo Llevamos El Elixir Rosa Porque Necesito Obviamente Mejorar Tropas E Incluso Necesito Y Necesito Meter Aquí Llenados Al Gacil De Clans Vale Bien Una Hechiza De Feria Por Ahí O Ya Nada Más Era Una Espérate Espérate Que Aquí Viene Lo Que Yo Lo Que Yo Tanto Quería Que Cayeran Los Almacenes Delixir Rosa Vale Perfecto Ese Está Llenísimo También Llenísimo Bueno 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 Háseme Reina Que Estás Acá Verdad 300 Por 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 lo Que Vengo El Elixir Oscuro Y Pues Prácticamente Eso Sería Todo Voy a Poner Enrenar Tropas Porque No Tengo Nada No No Puedo Pedir Aún Refuerzos Porque Pues Acabo De Pedir Nada Me Quedé Con 42 Mil No Con 40 Mil Puntos Delixir Oscuro A ver Ya ni sé Ni lo que Estoy Diciendo Me Quedé Con 42 Mil 42 Mil 40 Mil Delixir Rosa Disculpen Es que Ando Un poco Distraído Ando También En El Trabajo Y Pues Bueno De hecho Vengo Llegando Del Un poco Distraído Por Es que A veces No sé Ni lo que Estoy Diciendo Pero Bueno Sin más Mucho Un fuerte Abrazo Y Nos vemos A la próxima Sin más Goodbye Es que